¿A qué hora? Dice el Alexis. ¿Cómo que qué hora, pa? No te entiendo. Van a ganar por daño, güey. El equipo de Ero va a ganar por daño, güey. No han notado nada, güey. Pero van a ganar por daño, güey. Recuerden que se suma todo. Daño, tanqueo y curación, güey. Sí, ahorita están usando tanto... mortal, güey. No mames, güey. Lo bueno que... ¡Sí, Gerardo! Lo bueno, güey. Lo bueno que no se me ha ido a la luz, güey. Gracias a Dios, güey. Es porque hay un huracán aquí en Sinaloa, güey. Hay un huracán. Huracán Fátima, creo que se llama, Gerardo, güey. Se puede ganar, ¿eh? Se puede ganar. Pero tienen que echarle ganillas. Ambos tienen buen nivel. El chiste es de quién se meta mal, güey. Dudo mucho que Leather desproteja ahí a la esmeralda, así que... Va a ser un poquito complicado, güey. No se va a salir la esmeralda de ahí, güey. Es el torneo... Sí, Cornelio, este es, güey. ¿Cómo supiste, güey? ¿Cómo supiste, güey? A la verga, güey. Ya se han armado los chingazos, ¿eh? Oye, güey. Si pega Machina el canto mortal, ¿eh? No mames, güey. Seguramente me llega luego el huracán a mí. De hecho, creo que sí llegan hogales, ¿eh? Yo creo que es GG, güey. De parte del equipo del flote, güey. Es GG, güey. Porque hicieron más daño a los rivales. ¿Qué? No pucuses al de este, güey. Al aprans. Se armen los chingazos de aquí, güey. No mames, güey. Qué desvergue, güey. Mira, aquí el generador de cargados me cargó... De energía, neta. Cristian, gracias por ese like. Cristian Padilla. No, amigos. ¡Esta madre! Voy a sumar todo el daño, güey. Vamos a ver qué pedo con el daño, güey. No creo que se gane por puntos, güey. GG, güey. 30 segundos, güey. O bueno, quién sabe. No sé si hizo más daño a Fluten. Estuvo bien, ¿eh? Estuvo bien eso. Es un intento de desesperación ya... No, es ahí una del piso, güey. Verga. No mames. Lo mató, güey. No te la creo, güey. Eso debió haber hecho el Fluten desde un principio, güey. Todo el rato le estuvo pegando a Lapras, güey. Jesús Banda y Bere. Gracias por esos likes. ¿Quién ganó, plebes? Vamos a ver el daño, güey. Están listos, güey. No, loco. O bueno, ¿es daño sufrido? A ver, ¿qué dice la gente? ¿Puro daño infringido o daño sufrido, güey? A ver, ¿qué dice la gente? ¿Cuento todo el daño sumado o nomás todo? ¿O cuento todo? ¿Qué dice la raza? Aquí los pobres están peleando. Entiende ese dilema. Los pobres están peleando, dice. Espérate, Esmeralda. Espérate. Quiero saber cómo se va a hacer esto. ¿Otra partida? No, otra partida no, güey. No, no, no. No, se me hace nada más. Antes contabas todo, sí he cuentado hasta la curación. A ver. Mames. Dale 100 a cada uno. Suma todo. Otra partida. ¿Otra partida, güey? ¿Qué dice la gente? ¿Otra partida? Nos puede... Sí, ándale, Esmeralda. Eso sí, de hecho, eso está mal. Lo del daño sufrido está mal. No, está mal. Y lo de la curación también se me hace una tontería. No, pues si es por daño infligido. Ustedes ganan. Depende. A ver, vamos a leer propuestas. Vamos a leer propuestas. Ya estuvimos aquí ocho horas. ¿Tu culo, güey? ¿Llevas tres horas nomás? No es cierto, amigos, desde un principio. Sí, porque miren, si es daño sufrido, es la misma chingadera. Te pones ahí, recibes el daño. Esa madre está mal, güey. Imagínate, güey. No te hagas daño, pero te hayan hecho cien mil de daño el sufrido. No, pues qué verga. Esa madre no vale, güey. Lo del daño sufrido. No, es mejor daño infligido. No, güey. Sí, sí perdieron, güey. Sí, ándale. Eso sí tiene idea. Eso sí tiene razón la Esmeralda, güey. El daño sufrido es como que me pongo ahí y dejo que me peguen. Y yo no hago nada de daño. Eso está mal, güey. A ver. ¿Por qué están peleando, güey? Déjense mamar ya, güey. Están grandes, cabrones. Pero no fue año accidental. Nadie se dejó hacer daño. Eso sí, también, Alfa, eh. Tienes razón, güey. Ah, güey, no sé qué hacer, Pledex. ¿Qué dicen ustedes? Le doy propuestas, le doy propuestas. ¿Revancha? No, es que no se me hace. Revancha se me hace una mamada, güey. Y ya, esos Pokés no se pueden usar. ¿Estos que se pusieron? Es que Lapras está roto, güey. Otra con otros Pokés. Dicen que otra. ¿Quién se está peleando? Este pobreto. ¿Quién se está peleando, Pledex? Este pobreto. ¿Dónde se la rodeó? No mames. Erga, el George. ¿Qué pedo ahí? ¿Te hace dejar, Jared? Bueno, amigos, yo la neta me gusta meter candil. Aguante más suavemente, solo intenta pelear y van a recibir. ¿Uno versus uno? No, no es buena idea, güey. ¿Ruleta? A ver, vamos a poner ruleta, pues. A ver, espérense. A ver, espérate. Aquí está la ruleta, güey. Pero, ¿qué pongo en la ruleta, Pledex? ¿Qué pongo en la ruleta? Ustedes digan. No he comido en tres días. Espérate, Esmeralda. Porque tampoco se me hace justo. A ver, ¿qué pongo en la ruleta, Pledex? ¿Qué pongo en la ruleta? Díganme, díganme. Bueno, con otros Pokés hay que hacer algo diferente. Ya llevan como una hora peleando. En serio, no me he dado cuenta. Pero, ¿por qué están peleando primero que nada? Yared y George, ¿por qué están peleando, cabrones? Es un punto por mayor daño, señor. Seguido de curación sería dos de tres, bebé. No, es que se me hace una mamada de esos daños infligidos. Esa mamada, ¿qué? Que haga más daño. ¿Cómo que ruleta de azar que chiste? Mitad y mitad, uno versus uno, otra con otro. Mira, el Guti dice... Uno versus uno dice la reina y tú eliges los Pokés. Me gusta también lo que dice reina, ¿eh? Un besito a una chicha y reina. Pelean porque el pobre tiene vida y el rico. Ese güey... Ese güey no mames, es de las modeas, güey. De uno a otro con otros Pokés. Hijo de su puta madre. ¿Hay gente con dinero? Cornelio, cállate los cinco y agua y no mames. A ver, Cornelio del Rancho. ¿Quién carajos eres, güey? ¿Quién carajos eres, Cornelio del Rancho, güey? ¿De dónde voy a sacar tanto dinero? Ahorita ando con un chingo de deudas. Una tarjeta para cada quien. ¡Ah, sí, fue el más! ¡Ah, bueno! ¡Les gustaría!